... Nada, ha sido unos minutitos de publicidad, yo ya les he anunciado que este programa va a ser muy entrañable, sobre todo por nuestros amigos, nuestros invitados. Tengo que decirle que a última hora del programa, justo, acabamos a las 7, nuestra última invitada, solamente les voy a dar un detalle, acaba de cumplir 100 años y viene a verme, porque dice, te mando una cámara y me ha dicho que dice, guapa, voy yo. Así que vamos a tener una señora recién cumplido 100 años, gracias a la vida que me ha dado tanto, decía ella, y hombre, cumplir años a veces cuesta trabajo, pero qué alegría, ¿verdad? Qué alegría. Bueno, pues por eso, estos momentos entrañables lo que queremos compartir con todos vosotros que estáis en casa. Bueno, yo les traigo una propuesta, que seguro que ustedes van a querer colaborar, porque esto es algo muy bonito. Mire, me han traído unos folios, luego se los enseño tranquilamente, es para recoger firmas. Bueno, cada folio tiene 60 firmas, con lo cual aquí folios hace falta, hay que rellenar y muchos. Y les voy a leer. Los abajo firmantes solicitan al Ayuntamiento de Marbella la concesión de una calle de esta ciudad a nombre de don Rafael Baeza Arriaza, por su colaboración e implicación continuada en distintas entidades sociales y municipales, como Cáritas, Casa de Acogida, la lucha contra el cáncer, voluntariado en el hospital, así como la presencia inmensa en la coral Nuestra Señora de la Encarnación y también como presidente de la Asociación Cultural La Bugambilla, don Rafael Baeza, que se nos ha ido hace muy poquito, nos ha dejado un vacío muy grande, pero como él siempre tenía una sonrisa para todos nosotros, vamos a sentirnos felices de haberle conocido, porque al final, si dicen que para morirse nada más que hace falta una cosa, estar vivo, le tocó, era su momento y se nos fue, con ese gran vacío, pero le vamos a recordar con muchísimo cariño. Bueno, pues, de la Asociación Cultural La Bugambilla, les he dicho, hombre, por favor, tenéis que venir al programa, y han dicho, ¿dónde y a qué hora? Así que les voy a presentar a Paqui Fernández, buenas tardes. Hola, hola, Cristina. Bienvenida. Gracias. De la Peña La Bugambilla y muy amiga de Rafael. Mucho, mucho. Conocías hace un montón de años. Muchísimos años, muchísimos años. ¿No llevas la cuenta? Por lo menos, yo qué sé, pero más de 20 o 30 años, sí. Habréis compartido buenos momentos. Muchos, muchos. Y algunos malos también. Bueno, él nunca ha tenido malos momentos, porque él, aunque él pasara sus circunstancias y sus cosas, como todo el mundo. Como todos, claro. Como todo el mundo. Pero nunca, nunca tenía una mala cara, nunca tenía una mala contestación, nunca tenía, tú le contabas tus cosas, le contabas tus problemas y tus cosas, mira, eso se hace así, eso se hace... Siempre te daba una paz. Un consuelo. Y un consuelo que eso era, es que era una persona que daba, que daba, era una persona con luz. Una persona amorosa, que siempre te prestaba su hombro. a ti y a todos, porque yo también lo he conocido. Bueno, Paqui no viene sola, viene con el vicepresidente de la Peña Cultural La Bugambilla, don Santos Muñoz Cortázar. Hola, Buenas tardes. También conocías a Rafael, ¿no? Sí, hace 10 años que le pensé a conocer muchísimo y yo creo que ha sido a la persona que más me ha dado desde que estoy en Marbella, que ya son unos 55 años. Tú llevas 55 años en Marbella. Sí, sí. O sea, que tú ya casi eres de aquí, ¿no? Yo me considero aquí porque mis hijos son de aquí, mis nietos son de aquí y mis mujeres nativas aquí. Bueno, podríamos, vamos a recordar, por supuesto, momentos entrañables. Yo le he hecho unas cuantas entrevistas, tuve el honor de hacerlo y es verdad lo que tú dices, Paqui, yo le metía cada vez en algún embolado. Sí. ay, Rafael, tú no te preocupes, mujer, ¿dónde tengo que ir? ¿A qué hora? Sí. Y tal, y además compatibilizaba muy bien a su mujer, que siempre la llevaba por delante, a todos lados. Eso era lo primordial para él, en la vida. Su mujer, Inés Marmol. Exactamente. Bueno, mira, ahí tenemos una imagen, una de esas entrevistas del año 2000. Hay que recordarle con cariño y con alegría y con felicidad porque es lo que hubiera querido, ahí tenemos a Rafael, esto fue en el 2017, una entrevista, yo también tengo, también muy jovencita, yo también, entonces, ¿qué decirlo? Mira qué guapa. Y además, con esa amabilidad, que vino con Inés, estaban los dos, y él, hay algo que siempre decía, Cristina, es que yo soy muy religioso, yo, creer en Dios es lo que me da la vida, lo que me hace levantarme todos los días, cuidar de mi familia, de mi mujer, de mis hijos, y él, en Caritas ha estado muchísimos años, bueno, de hecho, llegó a ser presidente de Caritas. Sí, al principio, sí, hace, al principio de Caritas, muchos años ha estado de presidente, y luego ha estado, hasta ahora, hasta ahora que falleció, ha estado de colaborador, de, de todo lo que, lo que haya, cuando le pedían, disponible para él, él siempre estaba, siempre. Yo sé que en pandemia también, estuvo también, llevando alimentos, trasladando, se ponía su coche, eso, no te lo puedo decir yo, te lo puedo decir cualquiera, y más los de Caritas, y más, es que yo creo que es una persona, que, en Marbella, cualquiera, cualquiera que tú hables con él, y diga, Rafael Baeza, hombre, yo lo conozco, por esto, por esto, por esto, todo, por cosas buenas. Claro que sí, una cosa también, que además él se sentía muy satisfecho, la casa de acogida, la casa de acogida. Sí, una norma que él tenía siempre, es que esa casa era sagrada, y nadie debía de saber dónde estaba, entonces, si alguna vez le ayudábamos a llevar algo, nosotros nos quedábamos, quizás a unos 200 metros, y él iba y lo llevaba, y lo traía, y eso toda la mañana era su trabajo, llevarle... ¿Todos los días? Todos los días, todos los días. ¿Qué tipo de, un poco el perfil, ¿qué tipo de personas estaban de acogida? Pues de mujeres maltratadas, personas que han venido de fuera, y estaban embarazadas, de hecho, tiene dos o tres hijos adoptivos, como él decía, porque han nacido allí, de madres solteras, y él se ha hecho el padre de ellos. Y le buscaba la ropita, le buscaba la colita. les ayudaba, es verdad, hay muchas... Total. Mujeres que se quedan embarazadas, la familia no se desentiende, la pareja no aparece por ningún lado, se quedan solitas en el mundo, y en esa casa de acogida se hace una labor maravillosa, anónima y silenciosa. Pues es la hacía. Sí, es la hacía, todas las mañanas. Y tú dices que a unos niños de acogida, pues eso, que decías, yo voy a cuidarte. Y además lo llevaba con orgullo. Mira, tengo ahora a mi nieto en Valladolid, que las chicas la han llevado a Valladolid, ya está allí trabajando, y ya tengo allí el niño, y encantado. Claro, también la Asociación contra el Cáncer. También, también. Bueno, yo creo que es donde le llamaran. Siempre. Siempre. Estaba en todos los sitios. En todos los sitios. Y la Asociación contra el Cáncer ha estado, bueno, muchos años. Y luego ya al final también ha estado, que él ayudaba a los que estaban ya de terminales. Sí. Pues los ayudaba. Los cuidados paliativos. Los cuidaba, iba a su casa, los sacaba un poquito al sol, al paseo marítimo. Bueno, hay que, mira, para que hay que tener un corazón muy grande, cuando tú estás con una persona, hay que ponerse en esa situación, y muchas veces dices, habla de estas cosas, pero es que esto existe. Y es que es una realidad. Sí. Y además, nunca sabes si nos va a pasar a nosotros. Esas personas, pues que tienen una enfermedad terminal, que ya no tiene cura, y que está en sus últimos días, es que tiene un corazón muy grande, porque ¿qué le dices a una persona así? Y él, es verdad que con cáritas, él tuvo cierta preparación, pero esa manera de tratar... Pero además, con esa dulzura, que hablaba del tema, de cualquier tema, con esa dulzura, con ese cariño, y a nosotros, nos hablaba y nos contaba, y decíamos muchas veces nosotros, hay que ver la capacidad que tiene este hombre. De amar. Sí. De amar. Pero yo creo que era porque tenía una mujer a su lado, que si él era grande, la mujer es mucho más grande todavía. Hacían un equipo buenísimo. Hacían un equipo buenísimo. Siempre iban juntos, incluso al hospital. Iban juntos a todos los sitios. Yo creo que esta es la última foto que hay en los medios, por lo menos en redes sociales, y justo hemos captado ese momento en que él estaba diciendo algo de todo lo que quería a su mujer, y la mujer no se resiste, y le dice, ay, qué bonito, porque se hablaban con muchos... Parecían novios. Es que eso lo tenemos nosotros muy presente, pero desde muchos años. No es de ahora, ha sido de más joven, de menos joven, ahora de más mayores. Era increíble. Uno de sus grandes amores también era la música. Sí, claro, por supuesto. La coral, yo no sé, yo le decía a Rafael, a ver, Rafael, hijo mío, tú cómo tienes tiempo para todo, porque nos participaba en los ensayos, que luego la coral tiene muchísimo, porque tú también has estado en la coral. Sí, yo he estado muchos años con él también. ¿Y tenías ensayos cada época? Hombre, toda la semana. Toda la semana. Y luego, aparte, lo que teníamos que salir a cantar a un sitio, a otro, un concierto aquí, otro concierto allí, pues él lo llevaba absolutamente todo. Todo. Era el presidente, pero en todas las funciones. Buscar partituras, hacer partituras, buscar sitio, me han llamado de tal sitio para cantar, vamos, todo, 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 todo. Era maravilloso, además le gustaba mucho. Mucho. Le llenaba el alma, y es que verdad, le llenaba el alma. Claro que sí. Otra faceta también importante que no me quiero olvidar, su faceta de padre. Bueno. Enamorado de sus hijos y de sus nietos. Si quería a su mujer, a sus hijos ya era amoroso, amoroso. Yo creo que la mujer es el número uno. Sí. Así, francamente te lo digo. Pero el número uno, pero muy, muy juntito, muy juntito, sus hijos. Sus hijos. Le era pasión por sus hijos. Y orgullo, estaba súper orgulloso. Y bueno, orgulloso, pasión por lo que hacían sus hijos, donde estaban sus hijos, y luego ayudarlo en todo lo que pudiera ayudar. Bueno, yo creo que sus hijos van a tener un legado maravilloso. Hombre. El recuerdo entrañable. Bueno, y vosotros, que yo ya la juerga y el cargueo lo dejo para el final. La bugambilla, que durante muchísimos años, vosotros, yo creo que todos los años ponéis vuestra caseta privada, vosotros sois un montón de socios, y os reunís en feria. Ese momento estrella de disfrutar entre amigos, de vivir la vida, de celebrar la vida. Eso también lo he dicho. Él era el alma de la feria. Él también. Él era el alma. Él era el que montaba, desmontaba. Nos decía lo que teníamos que hacer. Y Rafael es el alma, es que era el alma de todo. ¿Y ha sido presidente? Sí, ha sido muchos años presidente. Bueno, y estaba en la junta directiva. Sí, sí. Y el último detalle que tuvo unos días antes de morir, que la última vez que hablé, me dice, la peña de la Bocanbellas tiene la costumbre todos los años de donar un dinero para obras sociales. Pues unas veces a uno, otras a otro, y me dice, Santos, este año, por favor, que sea para Caritas, que lo necesitan mucho. Y ese fue el último, y por supuesto, teníamos previsto hacerlo para las cenas solidarias, pero decidimos muy bien, por cierto, que fuera para Caritas. Una estupenda decisión. Así que, por él, lo que él nos pedía, ha sido muy poco lo que le hemos dado comparado con lo que él nos da a nosotros. Él nos daba mucho. Nos ha dejado un hermoso, un bello recuerdo, es verdad. Además, es que es muy reciente. En fin, yo cuando me enteré, me quedé sobrecogida, pero bueno, no sé qué años tenía Rafael. Tenía 86. 86. O sea, que era una persona ya mayor. Sí, sí, pero no lo aparentaba. Pero como ha sido una persona muy, que tenía una vitalidad horrorosa, no estaba enfermo prácticamente de nada. Sí. Y él era muy echado para adelante en todas las cosas. Pues nunca hemos pensado que tenía esa edad, porque hablando otra vez de la peña, cuando poníamos caseta, por ejemplo, él era el más mayor de la peña. Y era el primero que estaba subido en una escalera. Claro. El primero que estaba poniendo esta luz, esto, el primero. Es que la edad es una actitud. Totalmente. Él tenía toda la actitud del mundo. Toda. Bueno, se habrá pegado algo en cuanto a actitud, porque una va cumpliendo años, tú sabes, cada una se va... No, lo que pensamos siempre es que... ¿Qué va a pasar mañana? ¿Qué va a pasar en la próxima feria? Esto lo haría Rafael. Es que tendréis que hacerlo con él para mantener sus recuerdos. Por eso, la Asociación Cultural La Bugambilla va a pedir, va a intentar recoger todas las firmas posibles para que en cuanto sea posible el Ayuntamiento de Marbella le dé una calle, una rotonda o lo que quieran para que se mantenga en la historia de esta ciudad el nombre de Rafael que llegó a Marbella de la mano de Telefónica. Sí, exacto. Y lo contaba con mucha ilusión. Decía, a ver, las primeras centralitas de teléfono las he traído yo. Sí, él, sí, verdad. Estaba muy orgulloso de su trabajo, pero es verdad que luego una vez que se jubiló, se jubiló a temprana edad, quiero decir, que le pilló con muy buena... Sí, 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 se jubiló antes de la edad que le correspondía, pero él creo, creo que ha hecho más cosas, ha trabajado más, en más cosas, en más sitios diferentes desde que se jubiló. Claro, además, de esta manera silenciosa también, que se hace mucho más grande. Quiero decir que el Ayuntamiento de Marbella en la última vez que dieron los hijos adoptivos, le concedieron el honor de que estuviera él. Por lo tanto, quiero dar las gracias al Ayuntamiento por haberle hecho ese reconocimiento en vida, porque si no es en vida después, él no lo va a ver. Claro. Pero este viaje no podemos hacer otra cosa que seguir pidiéndole al Ayuntamiento que por favor, tanto a los grupos políticos actuales que están con él a muerte, por los otros grupos que no están ahora mismo en el equipo de gobierno, pero que son equipos, pienso que también... Sí, forman parte del Ayuntamiento. Sí, forman parte del Ayuntamiento, pienso que también. Así que les pido, por favor, que no es... Rafael no es un deportista, no ha sido un pintor, no es un novelista, no ha sido una persona famosa, pero es un hombre de la calle, es un hombre que lo ha dado todo por los demás. Por lo tanto, se merece la calle tanto, no más, pero sí tanto como los que verdaderamente son famosos que me parece muy bien que se lo den, pero este hombre se lo merece. Además, solamente una cosa, no conozco Rafael, nadie que hable mal de él. Nadie. Nadie. Y eso ya es un punto importantísimo, por todo lo que ha hecho en silencio, por haber sido tan buena persona, por haber dejado un recuerdo tan hermoso que le vamos a recordar siempre con cariño. Vamos a pedir por favor a todos, vamos a empezar a repartir aquí en Radio Televisión Marbella, aquí en la entrada, que viene mucha gente aquí de diferentes sectores, vamos a intentar recoger firmas, todas las que se puedan, no hay límite, y vosotros vais a repartir. Sí, también quiero decirte ¿Dónde están? También quiero decirte que hemos dejado unos pocos folios de esto para firmar para firmar en la tienda que hay en el centro, en la calle Virgen Nuestra Señora de Gracia, que... La cosantería, ¿no? La cosantería. La cosantería. No, no, corsetería. Ah, la corsetería. Isabel Villalba. Isabel Villalba. Vale, apuntamos. Isabel Villalba. Paloma es la hija la que está allí y también en la tienda de Caballero Pepe Núñez, que está allí cerca. Allí hemos dejado varios folios para que la gente que quiera pues tenga la amabilidad y la bondad y nosotros se lo pedimos con todo el corazón que firme, que se lo merece. En la iglesia de la encarnación también hay. En la iglesia también. También hemos dejado en Proyecto Hombre en Horizonte que está en Santa Marta, en la tienda que venden ropa. Allí también hay para recoger firmas y hay bastantes sitios más, entre ellos Radio Televisión Marbella que estamos aquí. Aquí lo dejaremos todo el que pase por aquí, aunque no vengan a la entrevista o no vengan a verme, no importa. Mira que vengo a firmar lo de Rafael Baeza. Ustedes van dejando la firma y espero que en breve os tenga que volver a llamar y decir oye tráeme más folios. Ojalá. Y si hay algún negocio o alguna persona que diga bueno yo también quiero tener ponerlos en mi negocio que nos lo diga y le haremos llegar los folios que hagan falta para que espero que en breve os tenga que llamar y decir oye no te entre un carrito un torito un torito ojalá que sea muchísima la firma así pues yo estoy segura que el ayuntamiento va a querer tener ese remueve. Sí, claro que sí. Como tú lo estás pidiendo seguro que ayudas muchísimo seguro. Como le he conocido una persona entrañable y su sonrisa la tenemos marcada a fuego en nuestro corazón. Es que no se puede olvidar yo aparte de todo esto que hemos comentado he sido amiga de él y de la mujer hemos sido muy 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 amigos amigos muy íntimos hemos compartido muchas vivencias muchas cosas muchos viajes cruceros casas rurales muchas cosas entonces para mí es como parte de mi familia claro yo cuando me enteré de que él estaba enfermo y que estaba muy malito cuando me enteré que estaba que falleció eso fue para mí como si hubiera fallecido una persona de mi propia familia eso fue horroroso. Bueno aquí en esta casa lo hemos también sentido muchísimo porque lo hemos conocido ha venido aquí muchísimas veces y siempre nos ha facilitado siempre el trabajo y nos ha ayudado y mucho más bueno en pandemia me acuerdo cuando hicimos aquel programa que lo hacíamos por videoconferencia que hacíamos tertulia bueno Rafael pobrecito mío que le di la paliza y me ayudó siempre siempre me decía que si que era sí a mí me metió también el ajo ya lo sé y no conectaba y bueno un follón pero él lo hizo digo divinamente pues Paquín Fernández y Santos Muñoz Cortázar muchísimas gracias por esta visita estamos ya en febrero ya estaréis pensando en la feria pues ya mismo sí espero que este año sea muy especial espero que sea muy especial y espero yo también esperemos que tengamos un sitio donde poner nuestra caseta porque lo tenemos muy difícil ir buscando cada año un local distinto nos cuesta cada año más cada año complicado pero bueno nunca es imposible no 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 la esperanza es lo último que se pierde además de verdad así será pues nada si cuártel año hacéis casetas una cervecita me invitan hombre por favor eso no hace falta ni que te lo diga y una racioncita de jamón no espérate porque con la cerveza solo no bueno eso invito yo vale muchas gracias a los dos muchas gracias a ti y a la televisión marbella y a la televisión marbella por darnos la oportunidad de poderle de poder dar esta noticia de que puedan firmar ya verás como si yo soy muy insistente yo le voy a tener aquí cada dos por tres y señores además en este folio voy a ser yo la primera en firmar así que espero avisaros en breve que nos hace falta más folio gracias siempre que necesite ir a nosotros estamos a vuestra disposición un placer muchísimas gracias también a mi querida Inés Bugambilla porque también me ayuda muchísimo una mujer entrañable esa es otro puntal que siempre está lo sé lo sé siempre está ella dispuesta yo la cuido mucho porque también le doy mucho la turra y le pido muchas cosas muchos favores y la mujer siempre me lo hace así que Inés ¿cómo es el apellido que me ha dicho? Gormaz Gormaz yo es que la llamo Inés Bugambilla pero tiene otro apellido mejor todavía ¿cuál es? Cavadas Cavadas es que es familia del doctor Cavadas claro que tiene nombre de así de harto copete claro voy a hacer una cosa rápida muy rápida la peña la asociación cultural la Bugambilla antes de muchos años tenía otro nombre que era la peña el coñazo que de gracia Inés que la tengo puesta en mi móvil Inés Bugambilla porque la podía haber puesto ustedes ya saben en fin pues ya está muchas gracias amigos gracias muchísimas gracias muchísimas gracias bueno vamos a seguir y ahora vamos tenemos un reportaje también muy bonito que nos ha hecho nuestra compañera Carmen Méndez nos hemos acercado un sitio precioso fíjate de lo que estamos hablando de la vida pues traer niños al mundo en un reportaje precioso que se llama Mi Matrona con estos buenos consejos nos encontramos en pleno corazón del barrio de Miraflores donde hace 41 años Pilar y Asunción crearon este centro desde entonces han pasado miles de familias hoy vamos a hablar con la hija de Asunción con Graciela Muñumel que nos va a contar cuáles son todos los servicios y la atención que se presta aquí que nos va a contar lo fundaron mi madre y Pilar que son dos matronas que en el año 81 empezaron a dar clases de preparación al parto a las parejas bueno en aquel momento eran las mujeres embarazadas ya después se incorporaron las parejas que es súper importante hacer la preparación los dos y bueno empezaron preparando muchísimas parejas para ese momento y después estaban pues durante el embarazo ayudándolos para prepararlos para el parto y luego ya para el después cuando ya nacen los bebés volvían pues si tenían problemas de lactancia las consultas de lactancia o si necesitaban asesoramiento y luego los cursos de los bebés que cuando a partir de tres semanas o un mes de vida pues empezamos con los grupitos de masaje infantil para los peques para empezar a trabajar con ellos el tacto para cuando tienen gases y para trabajar el vínculo con las familias para empezar a tocarlos que la piel está llena de terminaciones nerviosas y entonces hacemos los cursos de masaje infantil para los bebés y luego ya hacemos cursitos de psicometricidad infantil con los grupos de juego de los niños desde tres mesecillos así hasta que cumplen el año y los que pueden y quieren estamos jugando con los peques hasta los dos o tres años así es como ellas se empezaron luego en el año ya 2015 nos unimos al centro Mimatrona ya somos un centro Mimatrona también le dejamos el nombre en honor a mi madre y a Pilar que Pilar ha estado trabajando hasta hace muy poquito y el centro Mimatrona Asunción y Pilar y entonces bueno pues ampliamos cartera de servicios hoy en día pues es un centro de preparación a la maternidad y paternidad pues mucho más completo porque hay psicóloga perinatal tenemos fisioterapeuta para el embarazo y para el después para la recuperación postparto que también están incluidas ambas profesionales en la preparación al parto luego tenemos clases de pilates de embarazo y de yoga de embarazo y de posparto y luego pues tenemos talleres para los bebés de alimentación infantil tenemos talleres de primeros auxilios o sea que hay aparte de los cursitos de masaje y de psicomotricidad que hay muchísimas cosas para empezar a hacer desde el embarazo hasta después están las familias aquí por un año dos años lo que cada uno pueda y quiera es una época de la vida muy especial es un privilegio estar al lado de las familias en ese momento tan bonito del nacimiento de un bebé de la preparación del nacimiento de un bebé y ese cambio de vida y nos encanta esa parte emocional de acompañar aparte de formar e informar sobre todo de acompañar y de vivir esa experiencia y luego vienen esas familias con esos bebés que están empezando pues una época totalmente diferente y tiernísima que a mí es que esa parte me gusta muchísimo y además que no estás trabajando te estás dedicando al bebé entonces pues haces muchas cositas pues para prepararte para ayudar al bebé en todo lo que se pueda para acompañarlo y entonces las familias hacen los cursos ya crean un vínculo entre ellos esa gente luego ya se conoce siguen manteniendo contacto esos niños y esos padres y pues hay muchísima gente y me lo encuentro en Marbella cuando paseamos y cuando que la gente dice de las clases que hicimos del masaje de la psicomotricía todavía nos vemos todavía quedamos y ya somos amigos somos como familia entonces es una parte muy bonita es acompañar informar y formar en su momento para empezar y luego ya acompañar y disfrutar de los bebés de las mamás de los papás y de todo ese pues ese triángulo maravilloso que todo eso es la filosofía del centro no es formar la gente para un nacimiento donde el bebé es el protagonista los padres la mamá la pareja lo van a acompañar y que los niños pues estén puestos en el mundo de la mejor manera posible a raíz de humanización o sea me refiero que hay muchas cosas que uno no puede controlar en todo el proceso de embarazo y de parto pero si cuanto más preparado esté es muchísimo mejor y sobre todo pues eso hacerlo teniendo en cuenta que los bebés dentro de la barriga de la mamá se enteran de todo que el niño ya desde el embarazo va creciendo su cerebro y se entera de muchas cosas y sabe muchas cosas que el parto marca muchas cosas y hombre hay cosas que uno no puede controlar pero que los papás lo acompañen y lo pongan en el mundo de la mejor manera posible para nosotros es fundamental y por eso llevamos luchando tantos años y sobre todo disfrutando que es un trabajo precioso que es un trabajo ¡Gracias! En ese momento en que se acerca Ese momento de dar a luz Yo creo que lo tengo ya muy olvidado Pero claro, es que eso nunca se olvida Bueno, hay cosas que mejor olvidarlas También hay que decirlas Bueno, vamos a continuar Vamos un poquito hablando de todo Como verás, vamos un poco sorprendiéndoles ¡Ay! Vamos a hablar de cine Porque claro, bueno, el cine A ver, tranquilos que no había la ni de Netflix Bueno, Netflix sí, porque en Netflix creo que se puede ¿No? ¿El Netflix no se puede ver el culpable? Se puede ver en una plataforma parecida En Amazon Prime Pero no española todavía O sea, hay que estar en Estados Unidos para verlo A ver, Pablo Ramos, actor De Marvel Claro, hay que saca pecho Marbelli, Marbelli Bienvenido Pero ¿cuándo se va a poder ver? Pues esto es cuestión de que lo compren Sí, esto de las distribuidoras y las películas Tiene detrás un mundo interesante Lo visto sabe bien cómo funciona la industria del cine Y sí que es verdad que esta película El culpable Se lanzó en Amazon Prime Estados Unidos Pero en España no No me digas De qué manera funciona eso Porque tampoco Pero sí que es cierto que Estados Unidos La suele coger más rápido Porque tiene muchos más catálogos que España Pero si se ha presentado hace muy poquito Sí, digamos la presentación oficial Se llama la premiere Sí, entre comillas La premiere que se hizo con Prense Mal Se hizo en Fuengirola Y bueno, la verdad es que es un orgullo Que se hagan películas más independientes En digamos todo el entorno malagueño Y con actores casi todos también de la zona Hace falta que la gente se mueva Claro Bueno, la verdad que ahí la industria del cine Como muy bien decía Pablo Que la conoce bien a fondo Porque lleva muchísimos años aquí en este mundo Nuestro querido Víctor Víctor Marín, bienvenido Sí, ¿qué tal? Muy buenas Bueno, yo le he dicho a mis compañeros ¿Cómo le ponemos el rótulo? Digo, pues puede poner un desplegable Pluriempleado Un pergamino Porque hace muchísimas cosas Bueno, director de cine Hay que decir Es que parece como muchas veces Director de cine Pues sí, director de cine Guionista Además todo el tema de animación en 3D En 2D, show motion Y todas esas cosas que yo me pierdo ahí muchísimo Eres un máquina Y además llevan muchísimos años Pero qué difícil es conseguir tener un nombre En esta industria Pero pasa que en casi todas las profesiones Es complicado conseguir un buen nombre Y es muy fácil estropear esa mácula Esa mácula Pero sí que es bonito Porque cuando aparecen producciones independientes y demás Hay que ayudar Hay que apoyar Porque luego al fin de cuentas Las grandes majors Y las grandes películas Tienen un presupuesto Infinitamente superior Al costo de muchísimas películas Solo en distribución y marketing Que es lo que hace la visibilidad Yo siempre pienso Una película con poco presupuesto Pues tiene una calidad De estas características Pues con un presupuesto grande Bueno, tiene que ser Tiene que ser una gozada Yo muchas veces lo pienso Y pues un programa de televisión Pues tienes un presupuesto muy ajustadito Y sales del paso Ahora cuando dices Que es un programa Donde pueden trabajar Para una hora 150 personas Digo Madre mía Yo me echaba la sienta directamente Aquí en Marbella Hemos tenido la suerte De rodar con series internacionales En las que un capítulo Puede estar Costando el millón de euros Sí, incluso El doble o el triple Bueno, tú Son muy grandes Yo a ti también te he puesto Pablo Ramos actor Pero tú también También te gusta trabajar Detrás de la cámara Y meterte O sea, tú has hecho muchísimas cosas Además presentador de televisión Sí, sí, sí Yo también Pero al final Todo este mundo Quieras que no Es un poco un círculo O sea, sí que yo comienzo Un poco en televisión y radio Y de casualidad Conozco a un director de cine Y me lleva a su escuela de cine Y a raíz de ahí Viene porque también me gustaba Claro Como lógico el cine, ¿no? Es un mundo difícil Pero si te gusta Al final Lo luchas Y llegan las cosas Esta no es tu primera película Bueno Has intervenido en otras películas He intervenido He intervenido en otras series Que se han estado en plataformas Como Netflix Como Amazon Sí Y el primer El cortometraje de Víctor Soy su actor Que es el de Cucu Es el de Cucu Es Big Muso El de Cucu El de Cucu Cucu Que por ahí creo que Envíe también los carteles Sí, sí Yo me lo he currado mucho Yo me he buscado He buscado también el corto En fin He buscado muchísimas cosas También están en print También, también Esto no se lo envío yo Ahí está Yo he hecho los deberes Hombre, por favor No lo dudas Tú me ves rubia Y dirás No, no, no Yo he hecho las cosas En condiciones Yo me lo he currado mucho Y me lo he estudiado Como tiene que ser Ahí ¿En qué momentos conocéis? ¿En qué momentos se unen Vuestros trabajos? Te lo va a decir Pero es una manera muy bonita Porque al final Se vuelven a mezclar mundos Sí Lo conozco a través de un amigo En una radio de Marbella En el que tenemos un programa de radio ¿En cuál? En Cadena Ser Cadena Ser Aquí en Marbella Tenemos un programa Y me dice Oye, ¿sabes que hay un chico de Marbella Que se dedica a todo el tema? Y yo No lo conocía Estaba hablando ya de hace ¿Cuándo? Hostia, un mogollón Hace cinco años No, tiene que hacer más Porque Cucu es del 2000 Se estrenó en 2019 O sea que imagínate Pues más, pues más 2017 es mínimo Y ahí nos conocimos Y claro, cada uno sigue su mundo Hasta que por Instagram Al final Instagram Las conexiones hoy en día De las personas Claro, es que además Vino a Pablo Vino a hacerme una entrevista Al taller Al estudio Claro, al taller Exactamente Y ahí surgió ese Ese buen rollo Ese buen rollo Y las sinergias Cuando tú te planteas Este corto Cucu ¿Por qué piensas en Pablo? Primero porque A mí El primer La primera virtud Que tiene que tener Cualquier persona Que trabaja conmigo Es tener un buen corazón Porque es verdad El levantar un proyecto audiovisual Ya sea corto, peli, serie Sea lo que sea Es muy complicado Entonces si tienes que luchar Contra personalidades difíciles Son muchas horas juntos Claro Pues no decir Todos los días juntos Claro Entonces si es con gente que quieres Y puede haber roces Imagínate Con gente que sea Problemática de primeras No quiero ni contar En Hollywood Se tienen que matar Ahí se matan Hay muchas crónicas ¿Tú estás preparado? Pues no Porque en fin Bueno Yo como soy buena gente En plan aguantaremos Sí, pero te puede encontrar alguno Tú sabes No, no Ya te lo encuentras Claro en rodaje Tienes cintura No, llega a rodajes que no conoces a nadie Y sí que te encuentras Todo tipo de personalidades Sobre todo cuando llevan gente Rodando meses Que ya se nota el cansancio Claro Bueno y tú también Porque Hay, como se dice Hay gente para todo Hay gente para todo Pero mira que tu trayectoria Hombre, tú has podido codearte con gente De un nivelazo Yo tengo una enormísima suerte De tener gente maravillosa Y súper profesional al lado Y yo lo digo siempre El poder vivir en el sur Poder llegar a tener Bueno, incluso Gente a la que has admirado Durante toda tu vida O ha sido referente Que se conviertan en amigos Y demás O incluso En seguidores de tu trabajo Es que eso es Algo tan sumamente Maravilloso y bonito Sí, pero de esto No se puede vivir todavía Que eso es Aquí es un poco No, sí, sí, sí Se puede vivir y se puede vivir bien Se puede vivir y se puede vivir bien Pero hay que trabajar mucho La única diferencia que hay normalmente Cuando comparas la industria Por lo menos desde mi punto de vista Y mi rama especial Que es arte conceptual Creación de personajes para películas Y demás O coleccionables Desde el sur Te tienes que esforzar Muchísimo más Para recoger muchísimo menos Es cierto que Se puede Siempre se puede Y eso se lo digo A todos los alumnos A todos los A me entrevistaron también Los niños del colegio de San Pedro Lo sé, lo sé Maravillosísimo Te di yo el condillo Sí Hablé yo de ti Maravillosísimo Muy divertido Y sí se puede Se puede Se puede ser muy feliz Porque es cierto Que hoy en día Se puede vivir muy bien Estando casi en cualquier parte del mundo Pero cuando tienes proyectos propios Cuando tienes IPES Que se llama A esa propiedad intelectual Y demás Propia y demás El factor de moverte Es bastante importante también Para que se desataquen los proyectos Y demás Bueno, hemos hablado de Cucu Que es un trabajo Que habéis hecho En equipo Se estrenó Se estrenó el festival El 14 de julio del 2019 Y a nivel mundial El 1 de octubre del 2020 Lo habéis movido en festivales Cucu Cucu Ya ha muerto su trayectoria de festivales Porque además yo creo que Sí, tengo entendido Que los cuartos tienen una vida Un par de años Máximo Premios creo que fueron 11 Y seleccione como casi 60 O sea que se ha dado muchas satisfacciones Con lo modestito que ha sido Ha sido muy modestito Ha sido además una Para mí ha sido un grandísimo aprendizaje Y luego vino El siguiente Que fue Otro aprendizaje gigantesco Que es otro corto Que bueno En este caso Hemos querido tener estas imágenes Yo que a mí me gusta mucho La Casa de Papel Uno de los protas Hombre Es más buena gente Que todas las cosas del mundo Bueno, ¿cómo fue contactar con él? ¿Cómo fue la...? Pues fue muy curioso Porque me lo presentaron En el Festival Internacional de Sitges Y fue conocernos Y al nada Ya éramos súper colegas Porque tenemos una manera Muy parecida de ver la vida O sea, hicimos muy, muy, muy buenas migas Y recuerdo que una vez Porque él es un enamorado Del baloncesto Lo invitaron a la Copa del Rey Creo que fue De a que se celebró En el Martín Carpera Me dice Víctor, vente para acá No sé qué Y estábamos allí disfrutando Y le dije Hostia, pues tengo un proyecto Que creo que te va a gustar mucho Y dijo, venga Y se enamoró Hablemos un poquito de Retat Porque ahí... Ahí hay una complejidad gorda Sí Hay escenas en blanco y negro Hay mucho tema de animación Sí En fin, es un proyecto... Yo me suelo venir arriba así Sí Como yo Sí Da fe, da fe Cuéntanos un poquito A ver Claro, es una... Es un... Posiblemente a Retat Sea la obra que he hecho Más autoral Es muy... Es muy poco americano Yo soy muy americano En la manera de trabajar Sí Y esta es muy europea Entonces es... Va desde que se levanta Hasta que sale de casa Vamos a conocer Un personaje, ¿no? Y ese personaje Va intercalando Parte de... De la acción Que transcurre El día a día Con Ensoñaciones Luego ya que la gente Juzgue cuando lo vea En animación Encima de las tres franjas Principales de animación En esa parte disfrutas tú Como, nena En general En general Es que es una pasada Porque claro Tú imagínate Ya poder dar vida Es precioso Pero poder dar vida En 2D Animación, digamos Dibujito Para que la gente Se entere Que encima La producen Los amigos De la IBAD De la Fritcon Una parte Hecha en stop motion Que es animación Frame a frame Fotograma En plastilina hobby Que es Cada vez que mueves Una parte Foto Mueves otra parte Foto Y luego Eso da La sensación de movimiento Que le hizo Álvaro Postigo Que es un grandísimo Y luego Una parte De 3D Con parte Con captura de movimiento Con trajes como Avatar Que haya estado implicado Esa ha sido Posiblemente La locura mayor Gente Equipo tenía En Canadá En Latinoamérica Gente que ha estado Nominada al Oscar Gente que ha tenido Goya O sea Una locura ¿Retac cuánto dura? 10 minutos De sufrimiento Para hacerlo ¿Y cuándo y dónde Se puede ver? Porque en casa Nos está viendo Y dirá Bueno, necesito Lo que tú quieras Pero dime Yo quiero verla ya Estamos dando Los últimos flequitos Sí Y antes de ayer Me llamaron Porque quieren Que estrenemos En marzo en Málaga Entonces vamos a ver Si cerramos del todo Porque yo creo que sí Y vamos a hacer un evento Muy chulo Al que te invitaremos Por supuesto A todo el mundo ¿Cuándo se puede ver? ¿Cucu? ¿Cucu se puede ver Desde hace tiempo? ¿Dónde? ¿Dónde la vemos? Pues se puede ver Tanto en Prime Reino Unido Sí En Estados Unidos Prime también O en YouTube A mí Estados Unidos Pido un poco lejos YouTube En España Más fácil en YouTube En YouTube Se puede ver Ponemos cucu en YouTube Exactamente Cucu Víctor Marín Seguramente y además eso, yo es que le tengo mucho cariño porque fue una experiencia súper bonita y muy dura también. Bueno, me imagino que sí, porque eso es... Cualquier rodaje es duro. Cualquier rodaje es duro, pero es que eso es auténtica artesanía, es prácticamente freina, freina, imagínate. Antes estábamos comentando que incluso el comienzo de Cucu que la gente dice, bueno, sin más, ¿no? Hay un plano dron. Oye, ese cartel es muy tú, ¿eh? Ese cartel es muy yo y lo hizo mi gran amigo que es un artista internacional brutal que se llama Necro que ha trabajado para la iglesia, o sea, para gente súper grandísima y, claro, que una persona así, que es tan buena... Este es el inicio de Cucu. Este es el ejemplo, esa luna no existe, esa llanta no existe, la anterior era la animación 2D, la siguiente era la animación 3D. Bueno, y la conversación que viene ahora es en un estudio. Claro, es un... Que la gente cree que estamos conduciendo un coche. Sí, el sótano de Villa Padierna, que desde aquí le mando un saludo porque siempre se los lío a los pobres míos. ¿Tú sabes lo que estaría muy chulo? Es, oye, no sé si la película y luego después, oye, imagínate ver una película en casa, porque claro, estas cosas no las puede hacer todo el mundo, tener a Víctor y a Pablo, una a cada lado, y te va diciendo, mira, ves esa luna, pues esa luna no existe. Es el comentario del director en vivo. Somos nosotros viendo películas normales. Es que nosotros la película la vemos como desde atrás. Claro. Estamos viéndola los dos en el cine y decimos, vaya, ese plano, ¿cómo lo habrán hecho? Y te están diciendo, pero bueno, tú no estás disfrutando de la película. Es que se enamora uno de cine más cuando uno aprecia esos detalles. Sí, totalmente. Cuando uno ha estudiado también, está relacionado con el ramo, ha estudiado relacionado de visual, lo ve de otra manera. Por eso... Oye, pues plantearos hacerlo, igual ahí es donde gana y la pasta. Por eso hay una cosa... Porque adaptor se pasa hambre. Igual que del mundo de Víctor, sé que se puede medio vivir, pero adaptor puede vivir muy bien un tiempo, como cinco años ni ver la pantalla, como de nuevo coger éxito. Tiene mucho alto y bajo. Sí, es complicado. Lo que pasa es que también hay una cosa que me gustaría decir. Aquí nos apresuramos muchas veces en decir, ¡qué porquería de película! O sea, muchas veces hay muchísimos corazones detrás, mucha gente que ha puesto esfuerzo, sangre, sudor y lagre en un rodaje súper durísimo. Claro, tú piensas que una media de tres meses para una película en condiciones suele ser entre uno y tres meses, y uno es muy poco. Sí. Unos tres meses todos los días rodando. Se termina... Eso es solamente de rodaje, más muchos meses de preproducción, muchos meses de posproducción, para que luego llegues al cine y digas, pues valiente mierda de película, no sé qué. Es cierto que... Muchas veces hacemos mucho daño a mucha gente que... Digamos, el cliente final no sabe. Claro. Mis padres, por ejemplo, cuando me han visto a mí trabajando, han dicho, ostras, yo pensaba que el cine era otra cosa. Pablo, tú, por ejemplo, ahora estamos viendo imágenes del tráiler del culpable. Bueno, tú has hecho ahí un trabajo importante. Sí. ¿Tú eres capaz de verlo desde fuera? Pues cuesta muchísimo. Claro, tú has trabajado, sabes lo que es. Y claro, tú conoces el... Y nunca te ves bien. Siempre hay muchas escenas que se han doblado por encima y sabes cuáles son y no... Dices, esto no está quedando bien. Es mucho más complicado. Pablo, ¿tú has visto tú la película, el culpable? Pues me ha invitado y varias veces, Jorge, y por desgracia no la he podido ver. Tengo el vínculo. No lo he querido ver porque quiero aprovechar y verlo en pantalla grande. Claro. Porque es verdad que no se disfruta igual. Véndeme la película. Porque tengo que ver una película que parte del rodaje se ha hecho también en Marbella, que eso para la gente de Marbella puede ser un atractivo. Hombre, tampoco esté usted esto pendiente. Ay, eso es la cañada. No, es que está pendiente del... Que es un drama, ¿eh? Es un drama y potente. Pero bueno, creo que en Marbella hasta es fácil venderlo porque esas historias, entre comillas, sabemos que suceden por aquí. O sea, nos estamos topando últimamente con noticias que no son nada de agradable. Pero sabemos que están, entre comillas, un poco en nuestro alrededor. Entonces, quieras que no, pues siempre te pica la curiosidad de saber un poco qué hay detrás de ese mundo, que también es una realidad, ¿no? El enfoque del narcotráfico y de la mafia. Claro, un poco las uniones de narcotráfico, de la mafia, cómo funciona, cómo al final entre ellos mismos también se echan la cruz, aunque sean del mismo bando por dinero. Sí, porque hay gente de no fía. Entonces, entre ellos se dan puñaladitas. Correcto, entonces, y luego, pues claro, si eres de Marbella, pues bastantes localizaciones te van a llamar la atención. Pues yo, por lo que he visto, tú sabes, los trailers, a mí me ha parecido interesante, la he visto potente, la he visto cañera, y bueno, a mí ese tipo de películas me gustan mucho. Vamos a ver si se puede ver por aquí cerca pronto, porque es que esto, es lo que te digo, el actor al final se desvincula del proyecto y ya se encarga, digamos, los que llevan la película de moverla por los diferentes puntos, ¿no? Entonces, si me preguntan ahora, Cristina, cuándo se va a poder por aquí, te soy sincero, no lo sé, cuando lo sepa os avisaré, porque de ahí no depende de mí. Estaremos pendientes y lo diremos porque tenemos que sacar pecho, sentirnos orgullosos de tener un estupendo actor como Pablo, que rapidito me tienes que contestar, próximo proyecto, algo tendrás en mente. Próximo proyecto estamos en breve con Víctor. Otra vez, tú quedas, tú quedas, otra vez. El más cercano es con Víctor en unos días, en unos días empezamos. ¿Puedes contar algo? Sin hacer spoiler, pero en fin. Pues sin hacer spoiler, es algo que va a mostrar muchas, muchas caras de la Marbella. Y lo más bonito de todo es que está ambientado un montón de años hacia atrás. O sea, no digo nada más. Solo tengo que hacer una pregunta y nada más que quiero que me digan sí o no. ¿Aparecerá la niña del cortijo? En este no, pero tengo unas ganas. Tengo unas ganas. No de la niña del cortijo. No, sí, sí. Bueno, además, ya contaré cositas de la niña. Era gracioso porque con el primer cortometraje muchos medios nacionales importantes decían el primer corto visto de la niña del cortijo. Y no tenía nada que ver con la niña del cortijo. Pero lo han unido tanto, la niña del cortijo. Claro, es que para mí, tú imagínate... Es tu niña. Qué fea te ha salido yo, qué fea te ha salido. No le digas a un padre nunca. Una historia preciosa que algún día estoy convencida que en este programa vamos a tener tiempo y espacio para contar esa historia y esa maravilla que no sé si está... Bueno, la habrá rescatado porque creo que hubo un momento que la tenían allí guardada en un almacén. ¿La tienes guardada tú? Está en una maleta. La pobre mía. Bueno, pues déjala ahí, que la niña da miedito. Pero es una historia preciosa y además es una historia muy vinculada a nuestra Marbella. Pues Pablo Ramos, encantada de conocerte. Igualmente. Muchos éxitos, que vayan muy bien. Te seguiremos los pasos. ¿Alguna vez haces una película que alguien de mi perfil que hace un anuncio para vender lejías? Pues mira, esto es muy fácil. ¿Qué pasa que yo soy muy mala actriz? Pero de todo se aprende. No te creas, hay cosas que... Aquí hay que hacer un llamamiento. Aquí todas las productoras, todos los fondos de inversores, que se vengan para acá, claro. Hay que apostar, hay que apostar. El problema es la fuga de cerebros y cada vez, como no empecemos a apostar, por suerte se está animando mucho. El alcalde de Málaga está haciéndolo genialísimamente y, coño, que la gente no se mate por irse a Hollywood, se mate por venirse aquí. Claro, y que vengan aquí. Hombre, por supuesto. Sí, hay muchos aquí de Hollywood. Buen tiempo aquí. Dí que sí, dí que sí. Pues muchas gracias a los dos, Víctor, Pablo, encantada de conocerte y encantada de reencontrarme de nuevo contigo. Totalmente, igualmente. Pues nada, hacemos una pequeña pausa para publicidad. Yo que estoy encantada. Tengo aquí mis cafelitos, mis bombones, mis amigos. Nada, en un ratito volvemos. Chao.